Un aterrador caso se registró en el oriente de Cali en la noche de este miércoles. Un hombre atacó brutalmente a quien sería su pareja sentimental con un arma blanca propinándole varias heridas de gran profundidad. El hecho se presentó en el barrio Villa Mercedes 1 ubicado en el oriente de la comuna 21 de la capital Vallecaucana. Ante el llamado de la comunidad por la lamentable escena, las autoridades llegaron hasta el lugar y el sujeto fue capturado y dejado a disposición de los entes competentes, encargados de su respectiva judicialización. Mientras tanto, la víctima de 41 años de edad, identificada como Gabriela Sevillana, fue trasladada de urgencias hasta el Hospital Universitario del Valle, donde los galenos intentan salvarle la vida mediante rigurosos procedimientos médicos dejados por la brutal agresión.